¿Y eso qué significa? Fíjense la tentación, lo que ha sido, y ya pueden juntarlas ahora las tres como haremos después del recreo. La tercera tentación es que Jesús se da cuenta del poder que hay en el mundo y le entra la tentación y piensa, yo podría echar mano de todo el poder de los políticos o de los militares o de los científicos, es mío, yo podría echar mano y hacer un mundo feliz de golpe. Pero con esto adoraría a un Dios falso, solamente se puede adorar y reverenciar a Dios. ¿Y quién es Dios? El que ha hecho al hombre como tarea de sí mismo. Luego, si yo me valiera del poder para dispensar al hombre de la tarea de hacer un mundo feliz y yo le diera un mundo feliz ya hecho, hago un hombre diferente del que ha hecho Dios. No adoro a Dios, adoro a un ídolo. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Dios ha hecho la humanidad para que en 20 millones de años sea feliz. Muy bien. Y yo puedo hacer que sea feliz la humanidad en un segundo. Bueno, entonces estoy, si lo hago, estoy adorando a un Dios falso porque el Dios verdadero quiere que sea feliz durante 20 millones de años, por una razón muy sencilla. Y es que la humanidad sí será feliz, pero la felicidad será fruto de su esfuerzo y no fruto de un milagro. ¿Recuerdan la primera tentación? Dios hace milagros de vez en cuando, cuando le parece, pero el hombre hace un milagro tan grande como el de Dios y es el de usar su libertad durante toda su vida para lograr su propio fin. Y esa libertad es tan libre que si el hombre la maneja como toca, incluso las trampas más gordas, que son las de la religión, las de la demostración y las del poder, no le hacen caer en el camino. En cambio, aquel hombre que sucumbe a la trampa de la religión o de la demostración o del poder, es un hombre que no cree en Dios. Cada vez Jesucristo da tres sentencias del Antiguo Testamento. No de solo pan vive el hombre. Hay que adorar a Dios solo y a Él solo servirle. Y en la segunda, y no hay que tentar a Dios. Es decir, que Dios nos ha hecho libres y la libertad de cada uno de nosotros camina por un desierto en el cual no hay caminos, en el cual Dios podría ahora mismo asfaltar una carretera y regalarnos un Fiat Ibiza para que camináramos por él, pero no lo hace. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre es el que hace la carretera al caminar y el hombre es el que inventa el coche en el cual va a viajar. Dios no lo hace. Y eso significa la grandeza del hombre. Por eso el hombre no vive de solo pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la libertad del hombre en nosotros. Para sintetizar esta primera parte, digamos lo siguiente. Las tentaciones que nos presentan Lucas y Mateo en el capítulo cuarto sitúan a Jesús en la vida. Y a Jesús en la vida como representante, como enfoque de la historia de Israel y como profeta de la historia personal de cada uno de nosotros. El hombre puesto en la vida es un hombre en la inmensa libertad del desierto, donde lo puede hacer todo con tal que lo invente todo. Y donde Dios se siente como una larga ausencia, no podría Dios, que es mi Padre, sacarme ahora del hambre y Dios no responde. Caes, pues no seguirás. Donde Dios cuando le invoca, Señor, no eres mi Padre, pues demuestra que eres mi Padre. Y Dios no acude. Se llama el silencio de Dios o la ausencia de Dios. Es que Dios respeta tu libertad. Pero, Señor, yo no tengo el poder por ser creyente más que todos los poderes del mundo, pues si eres Dios, y Dios no acude. Las ausencias de Dios están constantes, son la trampa constante del caminar del cristiano. Fijémonos bien, si yo fuera por la vida, sabiendo que cuando tenga hambre, al lado nace un pan, cuando tenga ganas de demostrar quién soy, tengo un templo para tirarme y me caigo y caigo bien. Y que cuando tengo necesidad de poder de vencer una guerra hecha mano de cuatro mil ángeles y extermino a los enemigos, ¿qué clase de hombre sería? Las cartas están vistas todas. Así cualquiera. La libertad es la libertad. Dios al hombre no le hace ningún don que no sea tarea. Esa es nuestra gran letra. Dios nos da muchas cosas como tarea. Nos da la libertad, que la hemos de fabricar. Nos da la vida eterna, que la hemos de ganar. Nos da la dimensión de cada uno de nosotros, que es infinita, que la hemos de hacer nosotros. Dios da su don como tarea del hombre y no la evita nunca. Por tanto, si invocas a Dios y no responde, es que es el Dios verdadero. Si respondiera, podría ser la tentación de la religión. Por eso hay que decir que donde la ausencia de Dios se hace insoportable, es donde Dios está más cerca. ¿Cuándo tuvo un hombre una ausencia de Dios más insoportable? El hombre clavado en la cruz, Cristo. Que mientras moría y se le iba la sangre y la vida, sintió que se le iba Dios mismo. Es el desierto. Cristo tuvo la sensación del desierto total en el momento de morirse. Se le iba todo. Los discípulos, la tierra, la vida, la sangre y Dios. Y no tuvo más idea que recurrir al Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Y murió en aquel momento. Cuando la ausencia de Dios se hace insoportable, es que Dios está allí. En aquel punto se hacía la salvación de la humanidad y empezaba la resurrección. Así que la idea de Dios en las religiones puede ser equivocada. Las religiones nos dicen dónde está Dios. Y la religión de Jesucristo, si es religión, nos dice que cuando Dios no está es cuando está de verdad. Ese es Jesucristo. Por eso no es una religión el cristianismo. Cuando sientes que Dios no responde en el silencio es que está a tu lado. ¿Se acuerdan de las huellas de aquel caminante que hiciste el otro día pues no las pierdan de vista? Cuando no sientes a Dios es cuando está a tu lado. Cuando le sientes puede ser un espejismo. Es decir, si yo puedo tirarme del templo para abajo y caer sin romperme un hueso, señal que Dios me quiere. Según Cristo puede ser un error. Fíjate. Ahora, si no me tiro y no demuestro nada, Dios está conmigo. Dios no es un recurso. Dios es nuestra propia libertad y hay que sembrarlo en la propia vida. Pero repito una vez más, la vida de Cristo estuvo toda ella sujeta a estas tentaciones. Sintió muchas veces la tentación de acudir a Dios como hombre que era. Recuerden a San Tirilo de Alejandría. Cuidado con estos que dicen que Cristo hace ver qué. No, Cristo es un hombre y como hombre tiene experiencia de hombre. Menos el pecado, todo lo experimentó. Y como la tentación no es pecado, sino presencia y cercanía de Dios, tuvo la cercanía de Dios y la experimentó toda. Y al experimentarla sintió la contratentación de decir, pues yo llamo a unos ángeles y verás cómo la arreglamos. Y no lo hizo nunca. Pero sí sintió la tentación. Luego el cristiano cuando siente estas tentaciones no ha de alarmarse. Ojalá pudiera yo tener cuatro mil ángeles a disposición. hacéis bien en decirlo, pero no los llames. Eso está bien. ¿Sabes si yo pudiera tirarme del templo para abajo verías tú a la gente que creería en mí? Muy bien, pero no lo hagas. Si yo cuando tengo tanta gente hambrienta pudiera sacar cuatro toneladas de pan estaría muy bien pero no las saques. No las saques. El don de Dios es una tarea.